y los saludos y espero que se encuentren muy bien vamos a iniciar la clase del día de hoy trayendo haciendo como una pequeña muestra, yo tengo aquí la clase del día 2 en la que yo les dejé a ustedes en la guía taller y en la guía de aprendizaje les dejé unas actividades, ¿cierto? y pues quiero iniciar con esas preguntas que yo les dejé quiero iniciar con esas preguntas que yo les dejé les dejé en la guía taller unas preguntas permítame que estoy abriendo la de la clase número 2 y en la guía de aprendizaje también trabajamos unas preguntas ¿cierto? y la clase de esa actividad de la guía de aprendizaje de la clase número 2 no la alcanzamos a socializar en clase ¿cierto? yo recuerdo bien, ¿verdad? no la alcanzamos a socializar en clase y recuerdo que les dije que la íbamos a socializar en esta clase ¿verdad? ¿sí recuerdo muchachos? sí, profe ok ok vamos entonces a socializar no todas no todas porque por ejemplo la pregunta número 4 que dice según lo visto en clase explica que la comparación, la clasificación, la seriación pues eso ya lo vimos en clase ¿cierto? da un ejemplo de cada componente básico del número eso ya lo vimos en clase sí pero lo que sí quisiera de pronto hablar un poco es acerca de qué de cómo explicaron ustedes el concepto de acción y complejidad del texto anterior donde dice que la noción del número en el niño es un proceso activo o sea de acción y progresivo o sea de progresividad entonces sí me gustaría escucharlos para para no sé aclarar dudas o para que ustedes afiancen ese conocimiento ¿sí? yo esperando y creyendo que obviamente ustedes porque pues estaba inmerso en toda la guía ¿no? estaba inmerso en toda la guía lo que es la acción y la complejidad o el proceso activo y progresivo de la noción de número del niño entonces si ustedes entendieron obviamente tuvieron que haber explicado ese concepto con sus propias palabras pero pues vamos a vamos a socializarlo en esta noche ¿listo? ¿quién es que comienzan? les voy a presentar en pantalla ¿qué es lo que estamos haciendo? cuéllense para los que perdón cerramos por favor Anita bueno recuerden que yo les había dicho a ustedes que la guía que la guía perdónenme aquí así que la guía de de aprendizaje la socializábamos hoy pero no la vamos a socializar obviamente todo solamente vamos a socializar una parte ¿sí? entonces la parte que vamos a socializar de la guía es la primera pregunta donde dice explica el concepto de acción y complejidad del texto anterior ¿cuál texto? pues el texto que les coloqué ahí donde dice que la noción de número en el niño es un proceso activo y progresivo de acción y complejidad ¿quién comienza chicos? ¿quién levanta la manita y dice yo? ¿quién levanta la manita muchachos? ¿en cuál pregunta profe? la pregunta número uno que es la única de ese taller que vamos a socializar porque me interesa conocer ustedes cómo explicaron ese proceso la pregunta número uno del taller de aprendizaje acuérdense vuelvo y les repito que el taller de aprendizaje no lo alcanzamos a socializar en clase ¿sí? pero de todo el taller de aprendizaje me interesa saber cómo explicaron ustedes el concepto de acción y de complejidad ¿quién comienza chicos? los voy a empezar yo profe pues la primera pregunta no me tocó a mí le tocó a la compañera Ana pero entonces yo creo que la puedo leer lo que ella lo que ella dijo sí profe ajá sí eso fue en grupo después después de Natalia le doy la palabra a Leida y después le doy la palabra a Edith que tienen allí la manita levantada ¿vale? entonces queda primero Natalia luego Leida luego Edith escucho Natalia bueno escrito el concepto de acción y complejidad del texto anterior la noción de número se va desarrollando en el niño a partir de la capacidad de agrupar objetos de ordenar objetos es decir a partir de la clasificación y la seriación para llegar a este proceso él inicia estableciendo pequeñas comparaciones de objetos los cuales van colocando uno frente al otro frente al otro al haber identificado uno o más una o más características iguales o semejantes es decir logra la correspondencia que puede ser objeto objeto igual a otra correspondencia puede ser objeto objeto Natalia comentaje sí señora comentaje un objeto de complemento ¿no estás en la primera pregunta? sí profe donde dice explica el concepto de acción y complejidad sí señora en esa estoy bueno objetos objeto signo un objeto y la escritura de su nombre corresponden el nombre del objeto y una representación simbólica del niño la noción del número en el niño es un proceso activo y progresivo activo porque se logra partir de acción que el niño logra sobre los objetos de su entorno de su comunidad y progresivo porque cada acción se hace cada vez más compleja para ella la maestra debe iniciar facilitando a los niños variedad de objetos y acciones mediante el juego ah ok 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 bueno bueno fuiste llegando al punto listo muy bien ahora escucho a a leida luego a leida luego edith y luego walter listo sí profe la noción del número en el niño es un proceso activo acción y progresivo complejidad explica el concepto de acción y complejidad del texto anterior acción es el contacto que el niño realiza con objetos para así asimilar características físicas lo que le permitirá luego identificarlas entre un objeto y otro así inicia estableciendo pequeñas comparaciones de objetos asimilando características que le permite identificar dicho objeto y la complejidad es el nivel de desarrollo que de sus capacidades que los niños y las niñas van adquiriendo al realizar las acciones muy bien listo profe eso bueno si 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 va llegando al punto de lo que es la acción y la complejidad te escucho Edith bueno profe nosotros colocamos activo es el proceso que construye el niño de forma inconsciente a partir de las experiencias que le brinda la interacción con los objetos físicos su entorno y situaciones de su diario vivir y el progresivo es cuando los niños inician a crear mentalmente relaciones con comparaciones estableciendo semejanzas y diferencias de sus características para poder clasificarlos seriarlos y compararlos muy bien excelente si muy bien esa es la respuesta muy bien todos te escucho Walter bueno el término acción no activo es porque permite manipular todo el medio que lo rodea para ir adquiriendo las nociones necesarias y básicas para desenvolverse y progresivo es porque se va subiendo el nivel de acuerdo con las capacidades que el niño o niña va adquiriendo para adquirir nuevos conocimientos muy bien excelente si en términos generales tiene que ver con la palabra acción tiene que ver con lo que ustedes han dicho obviamente el mundo que rodea al niño y eso lo vimos está inmerso en la guía está lleno de números cierto entonces es un bombardeo de números todo el tiempo de las experiencias que el niño tiene o los acercamientos que el niño tiene al número consciente o inconscientemente a ese proceso pues veamos la connotación del proceso activo o del proceso de acción porque consciente o inconscientemente estamos no solamente el niño sino que todos los seres humanos estamos bombardeados de números ciertos bueno y el proceso progresivo o complejo pues tiene que ver con ese nivel que poco a poco va a ir subiendo con respecto o con relación a cada uno de esos aprendizajes acerca del número todos los aprendizajes que él puede tener acerca del número que el ser humano tiene acerca del número y que va subiendo ese nivel entonces muy bien permítanme aquí que me dice Gloria que es un laza de pronto es el internet de ella sin embargo les voy a renovar en el grupo les voy a renovar el bueno les voy a dejar de compartir aquí la la guía esa 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 pregunta quería que la socializáramos para mirar qué tanto ustedes habían comprendido ese esos conceptos de acción y complejidad bueno ahí ya le envía Gloria a él listo muchachos ahora vamos les voy a mostrar en pantalla la guía la guía taller y en la guía taller vamos a iniciar con las preguntas que yo les dejé vamos a socializarla la pregunta les coloqué cuatro preguntas en la guía taller entonces vamos a socializar bueno cuatro preguntas no le coloqué tres preguntas y pues la cuarta el cuarto punto fue el inicio del material didáctico para la enseñanza de las matemáticas las tres primeras preguntas vamos a profundizarlas en la clase del día de hoy ¿sí? sin embargo pues yo quiero saber qué consultaron ustedes acerca de qué problemas se pueden presentar a la hora de construir el conocimiento matemático cuáles crees o cuáles creen ustedes o cuál cree ustedes que es el papel del error en la construcción del conocimiento matemático y qué es la jurística en el arte descubrir entonces para hacerlo de pronto no quedarnos mucho tiempo acá porque igual eso lo vamos a trabajar en la guía del día de hoy me gustaría pues que tres de ustedes me colaboraran con con esa consulta que les coloque a hacer la clase pasada quien levanta la manita y me colabora listo ¿cuál de todas las preguntas le respondo todas o una sola pues una sola la que tú escoges listo listo bueno voy a leer lo que respondí en qué problemas puede presentarse a la hora de construir el conocimiento en matemáticas ok los problemas que se pueden presentar para adquirir el conocimiento de matemáticas es no haber desarrollado saberes prematemáticos como lo hemos visto en esta clase ya que en la edad preescolar al saltarse una de estas etapas se pierde una de las etapas más maravillosas de los niños que es la de autoaprendizaje por descubrimiento algunos problemas que se podrían descubrir también en esos primeros años como la distalculia de origen biológico que afecta la comprensión de cálculos matemáticos la acalculia trastorno por lección cerebral que genera alteraciones de las habilidades y el procedimiento matemático otros factores es el desarrollo cognitivo que depende del aprendizaje o procesos que se le ha dado al estudiante para la adquisición de las matemáticas la falta de conocimiento previos ya que al saltarse una etapa quedaría un vacío las dificultades de resolución de problemas por algunos problemas de comprensión lectora o lingüística eso fue lo que respondí profe muy bien excelente yo hablándole con el micrófono con el micrófono cerrado yo dije la profe me dijo hablando solo no nunca nunca jamás bueno quien más levantó la manita María Alejandra ¿cuál cuál de las otras dos preguntas quisieras responder que es la heurística en el arte de descubrir porque te escucho la heurística es el descubrimiento el encuentro la generación de conocimiento la creación de satisfactores la heurística es vista como el arte de inventar con la intención de provocar estrategias métodos criterios que permitan resolver problemas a través de la creatividad pensamiento divergente o lateral la heurística en la cultura material simbólica es imaginar visualizar utopías que generan nuevos paradigmas bienes del conocimiento que procuran el significado de la existencia y la filogénesis la majestad de la futura humanidad existen conocimientos destrezas actitudes y voluntades a cultivar que proporcionan los estados de sensibilidad y conciencia que estructuren las dimensiones de la heurística para que las nuevas utopías tengan condiciones de posibilidad la heurística refiere a estrategias métodos criterios o astucias utilizados para hacer posible la solución de problemas complejos y urgentes eso fue lo que yo respondí muy bien y pues ahora en el desarrollo de la guía vamos a comprender un poquito mejor qué es eso de la heurística ¿sí? ¿cuál qué es el método heurístico en la enseñanza en la educación qué tiene que ver el error en el método heurístico y y parte o sea vamos a profundizar en esas tres preguntas partiendo partiendo de los pre-saberes que ustedes ya tienen ¿por qué los envié a que consultaran? quería que ustedes llegaran a la clase del día de hoy porque estos temas son temas un poco complejos ¿cierto? por ejemplo el papel del error en la construcción del conocimiento es un tema complejo vamos a tocar lo que son los problemas a la hora de construir el conocimiento matemático que ya su compañero Walter ha hablado o nos dio un preámbulo acerca de eso de lo que es la calculia la descalculia y vamos a hablar de la heurística en el proceso o como modelo el modelo heurístico en el proceso educativo ¿quién me colabora con la tercera con la segunda pregunta con ¿cuál crees que es el papel del error en la construcción del conocimiento matemático? Edith te escucho te veo con la manita allí levantada o se te quedó levantadita no profe yo le leo la 3 ok no es la 3 es la 2 no la 3 no es la 2 así la 2 ok ok bueno uno de los bloques en los que el niño tiene más dificultad en el aprendizaje de las matemáticas se encuentra en el conocimiento del número y las cuatro operaciones básicas se tiende a comenzar por actividades de conteo y ordenación sin tener en cuenta que no podemos contar y ordenar aquello que no conocemos construyamos los números para poder conocerlos se tiende a separar la construcción del número de las operaciones cuando la propia construcción lleva implícita la operatoria estos son los errores principales en las enseñanzas de las matemáticas primero pensar por el niño segundo el problema de los símbolos tercero no respetar las frases de aprendizaje cuarto no creer en las posibilidades del niño profe ya me dirás si te defino cada uno no así como por encimita porque igual vamos a profundizar en esas tres preguntas listo profe entonces es solo eso tratar de primero enseñar al niño tratar de enseñar al niño sin símbolo sino primero la prematemática y después enseñarle el símbolo como tal ok muy bien bueno chicos aquí les tengo les presento la guía del día de hoy que va desde el 8 de mayo hasta el 15 de mayo ¿sí? porque el 8 de mayo se supone que esa clase la vimos haber tenido pues el sábado ¿cierto? entonces las fechas quedan igual independientemente de que la clase sea el día de hoy están los objetivos generales objetivos específicos y estos son los temas que vamos a ver permítame un segundo aquí bueno el papel del error en el aprendizaje en el marzo de por ejemplo de estas de estas preguntas de por qué se debe penalizar el error en el aprendizaje o perdón porque no se debe penalizar el error en el aprendizaje y aprender es indagar la heurística habilidades matemáticas básicas y dificultades para el aprendizaje de las matemáticas a caicudia y discaicudia pero me encanta porque ustedes ya vienen con unos presaberes ¿cierto? vamos a mirar les voy a colocar este link que es vamos a ponerlo por acá permítame un segundo y abro youtube porque vamos a ver un video muy muy cortico y de ese video corto vamos a responder las preguntas que están ahí ustedes siguen viendo la guía ¿cierto? la guía de aprendizaje sí señora bueno hay unas preguntas interpretativas acerca del video sobre de qué trata el video cuál es el tema principal del video qué opinión te merece la actitud del adulto en el video qué papel juega la indagación en el video y qué reflexión te deja el video como educador entonces les voy a colocar el video permítame acá voy a colocar voy a colocarles el video también lo busco ustedes me dicen si ya lo logran ver no se los he colocado todavía permítame un segundo ahora sí me dice si ya logra ver ahí en YouTube sí señora ok entonces les voy a colocar aquí los parlanticos vamos a probar sonido ustedes me dicen sí profe lo estamos escuchando perfecto y entonces yo se los dejo ¿están escuchando bien o le coloco más volumen? se escucha bajito yo creo que ok ahora les voy a colocar más volumen ustedes me dicen ahí está bien ahora sí ok entonces lo voy a ampliar y lo volvemos a ver por favor muy muy pendientes por favor vamos a ver ¡Gracias! 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 Muy bien, muchachos. ¿Sí estuvieron muy pendientes? Chicos. Hola. ¿Estuvieron pendientes del video, muchachos? Sí, profe, eso creemos. Bueno, entonces vamos a ir a esa pregunta. Depende de lo que vaya a preguntar, profe. Ah, las preguntas ya se las había dado. Entonces, las preguntas están aquí, ahí en la guía. Vamos a responder a esas preguntas interpretativas sobre de qué trata el video. ¿Cuál es el tema principal del video? ¿Qué opinión te merece la actitud del adulto en el video? ¿Qué papel juega la indagación en el video, ese proceso de indagación? ¿Y qué reflexión te deja el video como educador? ¿Quién comienza? Yo veo unas manitas levantadas, no sé si fue que las dejaron arriba o quieren iniciar. Ay, ahí sí las bajaron todos, ¿no? ¿Quién comienza? ¿Listo? Mayra Alejandra. De mi punto de vista, el tema es la enseñanza, la enseñanza por parte del adulto hacia el niño, desde su punto de vista. Y también, este, los métodos que utiliza, pues, para enseñarle, habiendo, o sea, existiendo errores, aprendiendo de ellos y manejándolos bien para así tener un buen método de enseñanza sobre el niño. Muy bien, Alejandra. ¿Quién está de acuerdo con Alejandra sobre de qué trata el video? ¿Quién más, chicos? Bueno, profe, yo diría que el video trata de que debemos aceptar nuestros errores, que muchas veces los errores antes son una enseñanza, que los errores aprendemos y que nunca debemos subestimar a los niños, sino, al contrario, tratar de conocer sus... ¿Sí? ¿Quién más, chicos? Yo pienso... Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Profe, yo pienso que el video, en un principio, trata de que el adulto le está transmitiendo al niño cómo desarrollar una acción, y al final el profesor como que desiste, o el maestro, el que le está enseñando, y luego el niño agarra la idea y lo hace excelente, y el adulto queda como sorprendido. ¿Están de acuerdo? ¿O alguien más tiene otra opinión? Que pese a que al principio el niño ahí aparecía haciendo como su actividad, y el abuelito, el viejito que aparece en el video, él como que decía como que es lo que está haciendo este muchacho, ¿será que sí es verdad? ¿será que se va a equivocar? Y lo dejó que se cayera, y dejó que él mismo descubriera por sí mismo cómo hacer las cosas, y hasta el adulto se sorprendió después de que no era como él creía, sino como el niño lo estaba haciendo. Entonces, no se puede dar por hecho que el niño no tiene conocimientos o que es cabeza hueca, sino que el niño a veces, o muchas veces, le enseña a uno mismo, dentro del aula como docente, le enseña a uno cosas y estrategias que puede uno utilizar, y hay que dejar que ellos caigan para que puedan realmente como aprender y ellos mismos descubrir. Bueno, ahí prácticamente respondiste varias preguntas, ¿no? Porque ya fuiste al aula de clase. ¡Me fui de todo! Que es sobre la reflexión que deja el video como educador. Bueno, chicos. Primero, no estamos hablando de docentes, ahí no hay ningún docente, ¿cierto? El video trata de un señor de la tercera edad, aprendamos a interpretar las cosas, explícitamente trata de eso. Cuando hablamos de qué trata el video, estamos hablando de manera explícita, de que trata de que hay un señor de la tercera edad que está enseñándole algo, ¿sí? A un niño. No sabemos si es el nieto o no es el nieto, bueno, pero él está enseñándole a ese niño algo, ¿cierto? ¿Cuál es el tema principal del video? Cuando ya hablamos del tema principal del video, ya nos referimos, por ejemplo, a lo que decía, a algo que decía Walter y es que la manera como el adulto le está enseñando al niño, entonces les decía, chicos, que el tema que toca el video es acerca de la enseñanza, ¿sí? Y acerca de los errores y cómo los errores posibilitan el aprendizaje o el aprendizaje de nuevos conocimientos. Entonces, fíjense cómo el adulto mayor le está enseñando al niño de una manera, ¿sí? Una manera de la cual el niño, pues, no pudo echar mano porque no le salieron las cosas de la misma forma como el adulto se las estaba enseñando. Sin embargo, él recurrió, ¿sí? A través del error, pues, ahí se muestra el error como una caída, como la caída en la que él, pues, desbarató un poco el elemento ese que tenían para soplar y hacer nubecitas y hacer figuras en el cielo. A eso lo llamaríamos error. Pero cómo ese error, ese tropiezo dio pie a que el niño sí aprendiera, pero aprendiera de una manera diferente, ¿cierto? E incluso el adulto también pudiera realizar la misma actividad que estaba realizando el niño, ¿sí? Yo siempre he dicho que los mejores, los mejores maestros son los niños. Ellos les enseñan a uno muchas cosas, de ellos he aprendido muchas cosas. También siempre he dicho que el mejor docente para un niño es otro niño, porque ellos manejan un lenguaje y manejan una interpretación del mundo que los rodea que pueden transmitir de una manera más eficaz, más eficiente a su par, a otro niño. Bueno, vamos, me gustaría saber qué opinan ustedes de la actitud del adulto en el video. ¿Qué opinan? Vamos con la tercera pregunta. ¿Quién me colabora? ¿Quién me colabora, muchachos? Yo creo, profe, que al principio el señor sentiría como frustración, como mal genio, tenía que dañar el elemento que estaba utilizando para hacer cositas en el cielo, dijo la profe. Sí. ¿Podría presentarse una actitud así en el aula de clase? ¿Podría el maestro estar enseñándole algo al niño y el niño no hacerlo de la misma forma como el maestro le indicó? ¿Y sentir el maestro al principio esa frustración? Digo al principio porque después esa frustración en el adulto se fue convirtiendo en una posibilidad o en una herramienta para enseñarle al niño de la manera en la que el niño pudo aprender. Sí, hacer figuras en el cielo. ¿Pero se podría presentar esas situaciones en el aula de clase? ¿Ustedes qué opinan, chicos? Yo digo que sí, profe. Yo digo que sí. Sí. Sí, profe, claro que sí. Muchas veces uno llega a tener una actitud de dice, hoy por Dios porque yo estoy enseñando de esta manera y el niño lo está haciendo de otro. Eso se da constantemente. Sí. Bueno, ¿qué papel juega la indagación en el video? Ese proceso de indagación. ¿Qué proceso juega? ¿Qué papel juega, perdón, ese proceso de indagación? Voy a leer aquí en el chat, no sé quién me ha escrito. Natalia dice que fue la mejor, no se desesperó él ni desesperó al niño, a pesar de que se frustró porque el niño no hacía lo mismo. Para leerte el mensaje, Natalia. Muy bien. Estoy esperando, chicos. ¿Qué papel juega la indagación en el video? Que se vuelve un medio o un facilitador para que el niño adquiera un aprendizaje nuevo. Sí, excelente, muy bien. Y es que si ustedes, y es que si nos salimos un poco de esta situación y vamos a situaciones prácticas de la vida diaria del niño, por ejemplo, cuando el niño está armando, está jugando con los legos, está armando algo, o cuando está encajando algunos elementos. Fíjese que muchas de esas actividades, en un principio el niño no las logra hacer, ¿sí? Obviamente dependiendo de su edad cronológica. Pero luego, que él se da cuenta que está cometiendo el error y que está encajando las partes en un lugar donde no corresponden, comienza un proceso de indagación en el que él comienza a mirar en cuál de las partes se puede encajar, en cuál de todas esas partes. Entonces, la indagación, como dice Walter, es un facilitador del aprendizaje. Es una herramienta también, indagar, preguntar, ¿sí? Fíjense que cuando yo les hago una pregunta a los niños y ellos me responden, y pues es evidente que su respuesta no es acorde a la pregunta que yo les hice, lo que generalmente yo les vuelvo a preguntar es por qué ellos creen que es de esa manera como ellos lo están diciendo. Nosotros vamos a mirar más adelante por qué es importante entender la respuesta del niño, entender la respuesta del niño dentro de la forma en como él ha entendido nuestra pregunta. Una cosa es hacerle preguntas al niño, una cosa es decirle al niño que realice X o Y actividad y otra muy diferente es la forma en como él interpreta la pregunta o la indicación que nosotros le estamos dando. Por eso recuerden que en módulos pasados yo les he dicho a ustedes que las indicaciones para los niños deben ser muy claras, precisas, concisas. Sin embargo, aún siendo claras, precisas, concisas, ellos a veces interpretan las indicaciones que nosotros les damos de una manera muy particular. Entonces por eso yo siempre les pregunto ¿por qué crees tú entonces que es así? Para poder entender cómo me entendió a mí mi pregunta. ¿Sí? Para yo poder realizarle nuevamente la indicación teniendo en cuenta de cómo me va a entender. Listo. ¿Qué reflexión nos deja a nosotros este video como educador ya para terminar? ¿Qué reflexión nos deja? Y con todo lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Qué me comparte chicos? ¿Qué reflexión les deja el video? Profe, pues creo que ya lo había dicho respondiendo al principio, pero pues básicamente ¿qué es lo que le deja a uno como educador? Que uno debe estar abierto, ¿no? Primero pues que uno tiene que tener, y como lo decías, dar las indicaciones claras, ¿no? Para que el niño lo comprenda, pero también entender que cada niño es un mundo y un universo diferente y que él tiene ciertas maneras de aprender y que él mismo puede lograr generar sus propios conocimientos e irlos afianzando a medida que va creciendo en el proceso. De ahí que sea tan importante esas primeras bases que se le den al niño. Muy bien, excelente. Bueno chicos, vamos a tocar este tema de la importancia del error como herramienta de aprendizaje, ¿sí? En este módulo de pensamiento matemático, no sin antes aclararles que cuando hablamos, bueno, vamos a irlo tocando a medida que vamos mirando el tema en la que vamos a ir entendiendo el trasfondo de esta importancia del error como herramienta de aprendizaje. Pero para aclarar un poco, las matemáticas son exactas cuando hablamos de los números, ¿cierto? Cuando hablamos de la suma, las restas, las multiplicaciones, los problemas matemáticos. Las matemáticas son exactas y obviamente pues no cabe ahí el error, son ciencias exactas. Y cuando estamos hablando del error como herramienta de aprendizaje, no estamos hablando de dejar al niño en el error, en un proceso matemático, ¿sí? Sino que estamos hablando es de aquellas actividades que el niño realiza en el desarrollo de su pensamiento lógico-matemático y que da lugar a que se convierta ese error en una herramienta de aprendizaje para que el niño pueda decir, pueda entender en dónde estuvo el error, pueda echar mano nuevamente de estrategias, analizar, ¿sí? En dónde estuvo el error y echar mano de nuevas estrategias para volverlo nuevamente a hacer, para volver nuevamente a realizar el proceso. Entonces, fíjense que igual ahí tenemos incluso en la imagen una niña realizando, realizando ahí una actividad, ¿cierto? Está encajando unos elementos. Eso es un proceso pre-matemático, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando del número como tal. No estamos hablando de las sumas, de las restas y de dejar a los niños en el error cuando sumen y resten y no les, el resultado no sea el correcto. No estamos hablando de eso. O sea, es para aclarar un poco. Entonces, el error es más antiguo que la misma enseñanza. Este se ha considerado a través del tiempo como algo negativo, que denota ineptitud, de modo que equivocarse está mal visto para todos. Sin embargo, para los educadores, sobre todo de la primera infancia, el error es una herramienta fundamental, ya que a partir de él, los niños aprenden de sus propias acciones en situaciones que, para nuestros planes, muchas veces son imprevisibles. De hecho, cuando ustedes estén en su ejercicio docente, se van a dar cuenta que una cosa es usted pensar y llevar un ejercicio a clase y otra muy diferente es cómo se dé ese ejercicio en clase, porque los niños son a veces muy, o sea, muy imprevisibles, ¿no? Sí. En donde los adultos vemos un error, los niños ven un desafío, una oportunidad de absorber todo lo que le propone la situación. Por ello, debemos ser comprensivos con sus procesos, con sus posibilidades. Cuando estamos en la sala de actividades, bueno, cuando hablamos de sala de actividades, podemos estar hablando de actividades en la casa, de actividades en el colegio, ¿sí? En el jardín, de actividades con los amiguitos en el barrio. Recuerden que las prematemáticas se dan cuando los niños llegan, eso lo vimos en módulos pasados, cuando los niños llegan a la escuela, cuando ya son escolarizados, ellos llegan ya con unos presaberes matemáticos, ¿cierto? Entonces, por eso no quise colocarles allí, enfrascar esta situación en el colegio. Entonces, cuando estamos en la sala de actividades, es un encanto poder observar a los niños absortos, descubriendo por ellos mismos, concentrados por mucho tiempo, del que deberían, y es que encontrar desafíos es lo mejor que puede sucederles. Entonces, cuando hablamos de los desafíos, estamos hablando también de los procesos de indagación. Cada desafío, cada desafío en el niño, lleva implícito a procesos de indagación. La posibilidad de aprender para ellos es infinita, infinitamente motivadora y les genera el compromiso de lograr lo que aparentemente se propone. Para que se genere un cambio sobre la visión del error, hay que reconocer a este, al error, como agente y ayudador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque sea difícil de admitir, los errores son y serán necesarios. Si no hubiera errores que superar, no habría posibilidades de aprender. Con esta frase del autor, queda manifestada la necesidad por atender el error en cuanto éste aparezca y no simplemente reaccionar de forma intencionada, ocultando y repudiando el error por parte de los mismos estudiantes o de los docentes. El proceso de aprendizaje está ligado a la capacidad de autorregular. Esa palabra es sumamente importante en este proceso, la autorregulación. Lo que se aprende, de autorregular lo que se aprende, perdón. Quedando manifiesto esto en los primeros años de la etapa escolar, en donde los estudiantes necesitan reiteradamente, se les esté indicando cómo están haciendo, cómo lo están haciendo, y que el profesor les indique dónde están sus errores para sentir una cierta seguridad en sus avances académicos. Bueno, ahora bien, para lograr un buen aprendizaje en toda la etapa escolar, se hace necesario que sea el propio estudiante quien aprenda a identificar sus propios errores para su regulación, abordando el error en el momento en que éste suceda y no esperar a posterior. ¿Sí? A esto San Martí hace referencia señalando, los estudiantes que aprenden son fundamentalmente aquellos que saben detectar y regular ellos mismos sus dificultades y pedir y encontrar las ayudas significativas para superarlos. ¿Sí? Eso quiere decir que los errores en los niños se deben convertir en qué? ¿En qué se convierten los errores en los niños? En oportunidades. En oportunidades. Excelente, esa es la palabra. En oportunidades. Según lo que acabamos de leer. Y es que el error es la llave del aprendizaje. Es y ha sido siempre así. No hay más que mirar cómo los niños realizan este proceso. Entonces, ¿qué hacen ellos? Prueban, ¿cierto? Se equivocan, analizan y realizan una nueva estrategia. Bueno, no solamente ellos, todo el ser humano, ¿verdad? Prueba y error. Prueba y error, análisis, dónde estuvo la equivocación, dónde me equivoqué, ¿cierto? y realizó una nueva estrategia. ¿Qué dijo Tomás Enzo? ¿Quién se acuerda del creador de las bombillas? ¿Quién conoce esa historia? ¿Quién la conoce, chicos? Búsquenla entonces en internet. El creador de las bombillas. ¿Qué dijo él? Tomás Alva Eisson. Ajá, ¿qué dijo Tomás Enzo? ¿Quién fue Tomás Aenzo, mejor dicho? Amor, no. ¿Quién fue, chicos? Fue un inventor, científico, empresario estadounidense, desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine, una duradera bombilla incandescente. Pero él, para elaborar esa bombilla, cometió un montón de errores y muchísimas veces y él podría haber desistido en ese intento de lograrlo, pero él perseveró hasta que logró formar una bombilla que de verdad le funcionara. ¿Cuántas veces lo intentó Walter? El dato exacto lo estoy buscando porque no. Mil intentos. Tranquilo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Más de mil intentos, profe, dicen internet. ¿Cuántas veces intentó Thomas Edison? Bueno, entonces, como dice Walter, como Walter miró, permítame aquí un segundito. Bueno, como dice Walter, Thomas Edison inventó la bombilla, ¿cierto? ha sido una cantidad de veces en que he aprendido la forma de no hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo no lo debo hacer? ¿verdad? Pero fíjense que él a la primera no le salió su invento de la bombilla, ¿cierto? Tuvo que realizarlo muchas, muchas, muchas veces, muchos intentos, muchos intentos en los que aparentemente fracasó, aparentemente, para él no fueron fracasos, para él fueron experiencias y maneras de no volverlo a hacer, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo el error, si nosotros nos vamos un poco a la antigua Grecia, a los filósofos, pasamos por los científicos, por los pedagogos, pedagogos que también han hablado de eso, ellos siempre han visto el error como una oportunidad, como una oportunidad, como una llave, como dice ahí, para el aprendizaje. Entonces, no hay que satalizar el error en la escuela, hay que aprender como docentes a echar mano de esa herramienta para que los niños puedan aprender. Bueno, aprender supone dar un paso hacia lo desconocido, un riesgo, un miedo a vencer. Por otro lado, el error suele llevar más fácilmente a la reflexión o al análisis del proceso y del resultado, ya que cuando algo nos sale bien a la primera realmente no aprendemos, pues, en el éxito es muy difícil que haya reflexión, solo cabe la satisfacción, ¿sí? De haberlo logrado, de haber cumplido. Entonces, ¿dónde está la verdadera, el verdadero aprendizaje? el verdadero aprendizaje está en el proceso de reflexión, de análisis, ¿sí? Que nosotros podemos tener con respecto a X o Y resultado, ¿verdad? Puesto que el error es la puerta hacia el aprendizaje, permítame que un segundo. Puesto que el error es la puerta hacia el aprendizaje, debemos aceptarlo como algo normal y para esto es básica, súper importante la confianza. y es precisamente lo que nosotros debemos desarrollar en los niños, esa capacidad de ellos poder confiar en que lo pueden lograr. Fíjense lo que pasó en el video, ahora sigamos, sigamos en el video. ¿Qué pasó en el video con el anciano y con el niño? A pesar de que el anciano al principio se perturbó un poco, con la situación, con el hecho de que el niño pues hubiese echado a perder la forma redonda del elemento con el que estaban haciendo figuras en el cielo a pesar de eso, ¿qué le dio el anciano al niño? Una vez ese suceso ocurrió, ¿qué le dio? Confianza, ¿verdad? Confianza. ¿O no? Estoy equivocada. Mi profe le dio confianza. Ok. Bueno, el gran desafío de la didáctica de las matemáticas hoy es el tratamiento metodológico de los errores como materia prima del aprendizaje y desarrollo cognitivo y desarrollo cognitivo de los niños. Esa es una gran, gran, es un gran, gran desafío para la didáctica de las matemáticas. ¿Qué metodología? ¿Qué metodología voy yo a utilizar? ¿Qué tratamiento metodológico le voy yo como educadora a dar a los errores que cometen los niños en el proceso de aprendizaje o de desarrollo del pensamiento matemático? Por lo tanto, se requiere una postura profesional del docente ante los errores de sus estudiantes. Por lo tanto, se requiere una postura profesional del docente ante los errores de sus estudiantes. Es necesario un contrato pedagógico renovado en que el trabajo de los errores de sentido a los aprendizajes y en donde al mostrar la unidad de los saberes deseables al estudiante, éste convierta el error en parte medular de su desarrollo personal. O sea, no es únicamente para aprender matemáticas, para aprender lenguaje, para aprender inglés, para aprender ciencias naturales, ciencias sociales, no. no es solamente es para eso. Es una capacidad que todo ser humano debe desarrollar para, perdón la cacofonía, para desarrollarse o desarrollar él, desarrollarse como persona en todos los ámbitos en los que nosotros nos movemos. Así queda un gran desafío para la academia escolar en cuanto a metodologías y didácticas se refiere para utilizar el error que cometen los estudiantes como materia prima para el desarrollo del aprendizaje. pero esto requiere que el docente reflexione respecto a las prácticas y métodos que se utiliza en el aula pues hay de alguna manera inciden en el tipo de errores que cometen los estudiantes por ello se debe dar sentido al aprendizaje marcando la diferencia entre lo que se aprende de manera significativa y entre una decepción escolar. Aquí tiene que ver mucho también el aprendizaje significativo ¿no? Fíjense que cuando nosotros empecemos a ver la heurística la heurística más que todo aunque aunque se menciona en la antigua Grecia los filósofos mencionan hacen mención de la heurística en sus libros también la heurística se da en la en la escuela nueva con el aprendizaje por descubrimiento y por el y el aprendizaje significativo ¿sí? Por la información que nos han dejado los autores que nosotros hemos leído Vamos a mirar esas preguntas interpretativas dice según el texto que acabamos de leer arriba responda responda la siguiente pregunta vamos a responder esta pregunta y también vamos a hacer esta otra reflexión entonces les voy a leer la pregunta primero y luego la reflexión dice según el texto que acabamos de leer responda la siguiente pregunta ¿cómo cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a aprender de sus propios errores? Esa es la primera pregunta para que la vayan allí vayan organizando sus ideas y explica si estás o no de acuerdo con la siguiente postura ¿cuál postura? ¿se puede hacer del error una nueva manera de acceder al conocimiento? Entonces quiero escucharlos a ver qué tanto hasta el momento hemos aprendido hemos interpretado la la lectura de la guía ahora empecemos con la primera o si ustedes quieren me pueden responder las dos de una vez la primera es según el texto que acabamos de leer responda a la siguiente pregunta ¿cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a aprender de sus propios errores? Y la segunda es ¿se puede hacer del error una nueva manera de acceder al conocimiento? ¿estás o no estás de acuerdo y por qué? Sí, esta es la jornada ¿quién comienza? Profe, pues según lo que yo entendí ayudar al estudiante a que él reconozca su error y saber en qué dónde falló y cómo lo puede mejorar o por lo menos sabiendo en qué falló ya sabe que puede buscar otra manera de hacerlo y no caer en lo mismo. ¿Quién más? Profe, yo diría que dándole confianza. Sí, ¿qué más? Profe, yo diría que por lo menos nosotros todos como seres humanos a lo largo de nuestro desarrollo vamos cometiendo por lo menos por decir algún ejemplo un niño está empezando a caminar y se agarra de algo que no es no es estable entonces el niño a la próxima no se va a volver a agarrar de esa misma parte donde sí, se escuchó maluco entonces yo creería que sí y considero que que no sería como decir el niño usted lo hizo mal y usted no lo puede poder volver a hacer bien ok ¿qué más? ¿qué más? podemos ayudar a nuestros estudiantes resolviendo el problema que él halle con él en un acompañamiento para que él comprenda que el error se aprende sí yo digo que primero y principal que nosotros debemos enseñarle a los niños es que el error forma parte del aprendizaje que el error no es no es algo malo ¿cierto? lo primero que debe aprender el estudiante es a eso a saber que nos podemos equivocar en cualquier momento pero podemos realizar un proceso que ya hemos hablado arriba que es un proceso de reformulación de lo que estamos haciendo o sea ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿dónde estuvo el error? analizar dónde estuvo el error y volver nuevamente con una nueva estrategia a empezar ¿ustedes están de acuerdo? ¿quién está de acuerdo? dice explica si estás o no de acuerdo con la siguiente postura ¿se puede hacer del error una nueva manera de acceder al conocimiento? ¿sí? ¿no? ¿y por qué? porque también ustedes pueden estar no de acuerdo ¿cierto? ¿qué piensas? sí porque generalmente en la matemática se cometen errores y a partir del error es que uno aprende y pues ya nunca se le olvida lo que lo que tiene que saber ¿quién más? gracias Anita ¿quién más? muchachos yo diría que pues como dice la compañera sí y más que todo lo vemos en las matemáticas que para la solución de un problema debemos de cometer miles de errores para poder llegar a la respuesta exacta sí pero es que recuérdense que matemáticas no es solamente número chicas ¿cierto? bueno vamos a mirar aquí para ayudar a los estudiantes a corregir sus propios errores debemos primero considera los errores como una fuente de aprendizaje permitiéndolos y dándoles una direccionalidad positiva ¿sí? lo que algunos de ustedes dijeron cuando los estudiantes son conscientes de que la respuesta que están dando a X o Y el problema no es correcta pueden intentar resolver el problema a un nivel más profundo en comparación con alguien que simplemente ha memorizado la respuesta ¿cierto? ¿qué entienden ustedes aquí? ¿qué entienden? vamos a hablar por ejemplo de preguntas preguntas una pregunta que se le haga a un estudiante en una evaluación por ejemplo ¿sí? vamos a poner ese ejemplo una pregunta que se le haga al estudiante en una evaluación pero el estudiante la respuesta la tiene memorizada la conoce ya la tiene de memoria la 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 escribe o o la resalta dentro de la de la hoja a un estudiante que de pronto se equivoca en su respuesta pero yo suelo hacer mucho mucho esto en clase ¿no? eso es algo que debemos hacer todos los profesores y es que siempre que nosotros hagamos algún tipo de actividad evaluativa sea una evaluación escrita o sea cualquier tipo de evaluación porque hay muchas formas de evaluar a los estudiantes nosotros podamos hacer ese proceso de confrontación que son procesos de confrontación en el que usted agarra su guía por ejemplo si es una guía si es una evaluación escrita y comienza pregunta por pregunta a mirar las 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 posibles respuestas a colocar la opción verdadera a escucharlos a ellos también cuál opción colocaron y colocar la opción verdadera pero explicarles por qué esa es la opción verdadera ¿cierto? ¿por qué es la opción verdadera? porque no es simplemente colocar la pregunta verdadera porque sí porque me la sé de memoria porque la decía el libro y porque yo la leí y recuerdo que la leí y estaba igualita ¿verdad? a muchos de nosotros nos pasó en el colegio ¿cierto? esas preguntas memorísticas que yo siempre digo que ya para esta para esta para este para este siglo para este para este tiempo están un poco mandadas a recoger pero que incluso todavía se siguen se siguen utilizando entonces nos hacen la pregunta y resulta que nosotros leímos y nos la aprendimos de memoria ¿cierto? y la pudimos colocar de memoria pero que no entendemos el por qué esa es la respuesta correcta simplemente la colocaron de memoria pero no entiendo por qué es la respuesta correcta entonces el trasfondo está en nosotros poder entender a profundidad y enseñarles a nuestros estudiantes a que ellos entiendan a profundidad por qué la respuesta que ellos dan ¿sí? si es que están atinando la respuesta correcta ¿por qué la respuesta correcta? no es un proceso memorístico es un proceso bueno muchachos le vuelvo a colocar aquí otra vez la guía de aprendizaje les estaba hablando permítanme le escribo a Natalia que sí obviamente hay que entrar de nuevo permitan un segundo aquí en whatsapp se acostumbran ustedes a que ya les escriban entramos de nuevo bueno chicos los audios porfa gracias bueno entonces les hablaba que para ayudar a los estudiantes a corregir sus propios errores nosotros debemos hacerlos conscientes a ellos que las respuestas a ciertas situaciones no deben ser simplemente respuestas memorísticas sino que hay que llegar al fondo ¿cierto? al fondo del porqué esas esa respuesta que ellos están dando es la respuesta correcta lo que yo les decía en un principio yo generalmente cuando le pregunto algo a un niño y él me da una respuesta que no es la respuesta que yo estoy esperando yo le pregunto por qué o no es la respuesta que yo estoy esperando porque yo realmente en ese proceso no cuento mucho sino la respuesta no es la respuesta correcta para la para la pregunta que yo le estoy haciendo yo le pregunto generalmente por qué por qué crees que por qué crees que sí o por qué crees que no o por qué por qué dices eso por qué piensas de esa manera generalmente yo siempre lo estoy preguntando porque quiero indagar quiero saber quiero profundizar en cómo él comprendió mi pregunta bueno como docentes debemos asegurarnos que los estudiantes reconocen y comprenden la razón por la que la respuesta no es correcta y que lo importante es aprender a gestionar los errores de diferentes maneras pero cómo podemos crear en el aula un clima de confianza en el que los estudiantes puedan cometer y aprender de sus errores simplemente decir que podemos animarles lo que decía creo que Juanita que decía que hablaba del acompañamiento ¿cierto? que hablaba del acompañamiento entonces debemos acompañarles animales para que animarles para que no abandonen y continúen buscando la solución correcta de este modo la recompensa por el aprendizaje sigue siendo el foco de la atención los estudiantes no solo necesitan permiso para equivocarse sino que deben sentir y saber que está bien equivocarse y que de esa manera es también una forma que de esa manera es una forma también de aprendizaje ¿cierto? por eso muchas veces nosotros llegamos a la edad adulta y de pronto nos escolarizamos nuevamente pero ese pánico escénico miedo escénico no lo perdemos pero el pánico y el miedo realmente si nosotros nos ponemos a hacer un proceso de retrocesión nos damos cuenta de que ese pánico ese miedo es porque en algún momento pensamos que nos vamos a equivocar y que la respuesta que nosotros vamos a dar o la apreciación que nosotros vamos a dar no es la correcta ¿cierto? entonces vamos a ser tildados no sé de torpes de ignorantes o o x o y pues calificativos que nos puedan dar a nosotros yo siempre he pensado que el pánico escénico va ligado con eso con el hecho de que las personas de pronto no sé en el colegio en la escuela en el jardín en fin se les fue muy complicado poderse expresar y poder dar su opinión porque porque en algún momento determinado o en algunas situaciones se equivocó y no hubo un buen manejo de ese error de esa equivocación por parte de sus de sus docentes ¿sí? por eso es que a mí me gustan tanto mis clases dialogadas a mí me encanta hablar con ustedes a mí me gusta escucharlos a mí me gusta aprender de ustedes también yo aprendo de mis estudiantes entonces a mí me gusta mucho esta interacción que ustedes hablen que ustedes digan que ustedes para mí todo lo que los estudiantes no sé si se han dado cuenta para mí todo lo que ustedes dicen está bien está perfecto ¿verdad? está muy bien y después yo doy mi apreciación y ustedes harán allí sus propias conclusiones y pueden decir yo no estaba tan errado pero la profesora me amplió más la información bien o estaba errado la profesora al darnos la información me doy cuenta que no que no era por ese lado que estaba equivocado o equivocada pero pero generalmente para mí todas las opiniones todo lo que ustedes digan en clase está súper bien y ¿dónde aprendí eso? ¿dónde creen que lo aprendí chicos? dándole clase a los niños entonces me quedo como esas eso de respetar tanto la opinión de mis estudiantes porque yo la opinión de los niños para mí es supremamente importante y supremamente respetable en mis en mis aulas de clase no permito el bullying no permito que se rían no permito que llamen un estudiante torpe no permito que llamen un estudiante bruto no permito ningún tipo de calificativo despectivo para mis estudiantes entonces para que ustedes también de pronto a manera de reflexión no lo tenía dentro de lo que iba a hablar con ustedes hoy en este momento pero si lo estoy diciendo pienso que es porque se necesita decir en este momento que nos queda como reflexión chicos como reflexión para cuando ustedes ya estén en el aula de clase con sus niños y usted y aprender eso la opinión de los niños es sumamente debe ser sumamente importante para sus para sus docentes ¿sí? de todos los niños no el preferido y el que yo más quiero o de todos los estudiantes bueno los estudiantes no solo necesitan permiso o el video para equivocarse sino que deben sentir y saber que está bien equivocarse y que esa y que esa es también una forma de aprender otra forma de ayudar a los estudiantes con con ese proceso de corregir sus propios errores es motivar a los estudiantes a adquirir el hábito de corregir y superar los errores dar a los estudiantes la posibilidad de corregir sus propios errores en cuanto los ha cometido puede tiene un impacto positivo en su motivación para el aprendizaje al mismo tiempo aprender a descubrir la raíz del problema o sea no haber prestado suficiente atención puede ser cierto la reiteración tropezar siempre sobre la misma piedra como dicen por ahí o repetir una acción o respuesta errónea tener una idea equivocada antes de comenzar ayuda a entender y modificar los procesos y hábitos entonces hay que enseñarle a los estudiantes a corregir sus propios errores eso es lo que yo hago con mis evaluaciones escritas y con mis procesos evaluativos sea cual sea siempre corregimos siempre hacemos ese proceso de confrontación el papel del error en la enseñanza de las matemáticas bueno aquí sí quiero que por favor me colaboren con la lectura ¿quién dice yo? ¿quién dice yo? ¿le colaboro? ¿profi? yo profe ok gracias broitman consideró que el error forma parte del aprendizaje ya que indica el grado de acercamiento al conocimiento no se trata de cómo corregir los errores sino considerar los motor de debate y avance para todos la comparación entre procedimientos y el análisis acerca de los errores en la resolución de un problema le permitirá a los niños avanzar en la comprensión de los enunciados y en las estrategias de resolución hay que procurar que las consecuencias de un error producido por un niño sean las que se lo revelen tiene que ver que el resultado es absurdo o es incorrecto entonces así comprenderá claramente que su procedimiento no eran buenos bien se sabe que en la búsqueda de soluciones a problemas hay múltiples procedimientos podemos encontrar desde procedimientos de conteo con dibujo marcas dedos hasta procedimientos de cálculo mental los intercambios las protestas de los chicos el recurso de la imitación de lo que hacen sus compañeros son factores de progreso para los chicos el pensamiento de cada uno se construye en confrontación con los demás de ahí la necesidad de favorecer el intercambio constante no solo se trata de jugar sino de reflexionar luego del juego contar lo que pasó comparar procedimientos es el momento para que cada uno cuente cómo se las arregló para enfrentar las situaciones planteadas para el docente browse distingue cuatro situaciones didácticas de acción interacción entre los alumnos y el medio físico de formulación comunicación de informaciones entre los alumnos de validación convencer de la validez de las afirmaciones de institucionalización establecer convenciones sociales afirma que en la formulación se produce una comunicación de informaciones entre alumnos ya que surge la necesidad de comunicar algo es decir estrategia de resolución muy bien fíjense que todos los ejercicios planteados en el aula educativa nosotros debemos hacer procesos de reflexión fíjense que no solamente es para los procesos matemáticos que tengan que ver de pronto con el número como tal o alguna otra actividad ¿sí? no solamente es para la matemáticas es para todas las áreas del saber en que nosotros debemos hacer procesos de reflexión y como aquí nos colocan el ejemplo de los procesos de reflexión que nosotros debemos hacer de los juegos recuerden que yo a ustedes les he dicho muchas veces que nosotros debemos llevar en los juegos al aula de clase pero en un juego solamente por jugar sino que un juego que tenga un propósito también pedagógico ¿verdad? que sea un juego en el que yo pueda soportar el tema que llevo y como nosotros debemos hacer en medio de todo este proceso de errores cometidos de pronto por los estudiantes y como ellos hacen para solucionarlos debemos hacer ese proceso de reflexión en el que ellos cuenten como leía Edith cómo se las arreglaron para enfrentar esas situaciones planteadas fíjense cómo esta con una actividad que usted le lleva a los niños sería un excelente un excelente tema para la clase en cualquier momento realizar una actividad y luego comenzar con los chicos a que ellos le cuenten cómo la realizaron cómo lo hicieron profe yo lo hice de esta manera yo lo hice de esta otra ¿cierto? profe a mí a mí me funcionó de esta manera porque a no todos nos funciona de la misma manera de hacer cierta clase de ejercicios de actividades cómo lo hicieron si hubo situaciones y obstáculos que se le presentaron en el camino cómo lo enfrentaron cómo solucionaron ¿cierto? incluso si alguno no solucionó al escuchar a sus compañeros ¿cierto? al escuchar a sus compañeros por eso aquí habla que esta persona distingue cuatro situaciones didácticas y habla de la acción de la interacción entre los alumnos y entre los estudiantes y el medio físico de formulación comunicación de informaciones entre ellos mismos ¿cómo lo hiciste tú? ¿cómo lo hiciste tú? ¿cómo te la arreglaste? entonces a mí no me funcionó yo realmente no llegué a realizar la actividad ¿pero por qué? entonces vamos a escuchar a mis compañeros cómo lo hizo cada uno para yo poder autorregularme también y decir debía haberlo hecho de esta manera ¿sí? me faltó hacerlo de esta otra ¿verdad? ¿cómo enfrento yo esas situaciones planteadas por el docente en el aula de clase? de validación que es conversar de la validez de las afirmaciones ¿sí? de institucionalización establecer convenciones sociales y vamos a mirar este otro video vamos a mirar este otro video voy a dejar de presentarles aquí un momentito chicos que también tiene un proceso una situación reflexiva gracias de la vez que se han en el baile un proceso de la vez que se ha que se ha un proceso en el baile que se ha una situación muy rápida que se ha en la vida y que se ha Bueno, chicos, usted me dice si logran ver ya el video ahí. Son videitos cortitos. ¿Sí lo logran ver? Sí, profe. Bueno, vamos a mirarlo. Les voy a ampliar aquí. Ya pues el sonido lo... Ya sabemos que funciona, entonces vamos a reproducir el video. Todos nos equivocamos. Que digan que no, estamos equivocados. Si todos nos equivocamos, ¿por qué no? Permítanme, le subo un poquito más el volumen. Creo que no estamos escuchando bien. Ya se los coloco ahí, no hay. Todos nos equivocamos. Y que digan que no, estamos equivocados. Si todos nos equivocamos, ¿por qué no convertir el error en una experiencia de aprendizaje? Obviamente, para que eso sea posible, lo que hay que hacer es poner de manifiesto la lógica implícita de ese error. ¿Qué es lo que nos ha llevado a una respuesta equivocada? El niño, en sentido general, siempre da una respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo. Entonces, lo que hay que analizar pedagógicamente es cuál es la lógica subyacente a su pregunta, a su respuesta, y a la pregunta que le hemos hecho nosotros y la respuesta que esperábamos. Es imposible suprimir el error. El error es una de las experiencias de nuestra vida cotidiana. Lo que hace falta es convertir en arte la experiencia del error. Luis Vives hablaba del art nesciendi, el arte de la ignorancia. Si sabemos que nos equivocamos, pero no sabemos que ahora nos estamos equivocando, es bueno saber, primero, que la posibilidad del error está siempre presente, y desarrollar estrategias para aprender del error. Yo soy un firme partidario de que uno de los derechos esenciales del niño es el derecho a ser frustrado. Te explico de esta manera lo que entiendo por frustración. La frustración es esa estrategia que desarrolla el pastelero que está haciendo un pastel cuando reprime su deseo de comerse los ingredientes en el proceso. Tiene, en definitiva, la inteligencia de los medios y de los fines, que es el pensamiento estratégico, o incorpora un dominio de la propia frustración, o acaba desarrollando niños caprichosos con pánico al fracaso. Es decir, niños narcisistas. ¿Qué tal les pareció ese video, muchachos? ¿Ya estuvieron pendientes? Vamos a socializarlo un momentito. Pues en sí está como explicando mucho de lo que estamos leyendo. Entendí más o menos yo que es como casi igual. Sí, y un plus que le hayas visto al video, un valor agregado, aparte de lo que hemos estado hablando. Profe, buenas noches, Yasmín. ¿Cómo estás, Yasmíncita? Buenas noches. Hola, profe. Buenas noches. Bien, gracias. Profe, pues más o menos ya traté de ponerme como ya a la par con lo que, pues yo creo que como lo único que yo veo es como de diferente y también de resaltar es, pues lo que él menciona de la frustración. Pues de que también se debe tomar la frustración como, como le digo yo, también verle como el lado positivo y fortalecerla. O sea, tomar lo que él mencionaba, tener dominio de la frustración. Entonces no quedarse ahí de que no puedo hacerlo, de que el niño no puede hacerlo y solamente quedarse ahí pegado en, en, de, de, o sea, dejarse ganar de la frustración, sino buscar como las fortalezas y tratar de superar esa frustración. Y que de hecho, lo que yo les he estado viniendo hablando desde, desde el inicio de la guía, y es que este, este, este ayudar a los niños a corregir sus errores en sus procesos educativos o en sus diferentes procesos de aprendizaje, no, o sea, lleva al, al, al niño a que él aprenda en todos los ámbitos de su vida a corregir sus errores. Y precisamente a que esos procesos de frustración los tome como algo positivo para su vida y no como algo negativo, porque la frustración tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Aquí este hombre que nosotros escuchamos nos comparte la parte positiva de la frustración y es que nosotros debemos, nosotros debemos hacer que los niños entren en esos, en esos procesos de frustración a veces para mirar a ver cómo ellos resuelven, ¿sí? Cómo ellos se autorregulan, cómo ellos se enfrentan, cómo ellos crean nuevas estrategias, cómo ellos analizan, cómo ellos ven el error, ¿verdad? Pero si nosotros no hacemos bien ese proceso y no le enseñamos a ellos a hacer bien ese proceso, eso puede también tornarse negativo. Entonces tenemos que aprender a realizar bien esos procesos con ellos. Muy bien. Bueno, voy a presentarles nuevamente aquí la guía para seguir. ¿Quién más quiere opinar acerca del video? Aparte de la pesita. ¿Nadie más? Bueno. Vamos a continuar acá. Vamos a comenzar a hablar del método heurístico. Bueno, primero vamos a ver qué es la heurística, ¿verdad? Yo les dije a ustedes que hoy vamos a tocar unos temitas complejos que hay que tener, hay que estar muy pendientes de la clase, preguntar cuando no entiendan algo, porque pues siempre son temas, perdón un momento, siempre son temas complejitos. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura, muchachos? Yo, profe. ¿Qué es la heurística? Se conoce como la heurística al conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema. La palabra heurística es de origen griego y significa hallar, inventar. La heurística es vista como el arte de inventar por parte de los seres humanos con la intención de procurar estrategias, métodos, criterios que permitan resolver problemas a través de la creatividad, pensamiento divergente o lateral. También se afirma que la heurística se basa en la experiencia propia del individuo y en la de otros para encontrar la solución más viable al problema. Por ejemplo, la heurística puede ser vista como una teoría que estimula el pensamiento del individuo encargado de analizar todos los materiales recopilados durante una investigación. En este sentido, se puede afirmar que se relaciona con la toma de decisiones a fin de solucionar un problema sin asegurar que la opción tomada sea la más idónea. Ahora bien, la heurística como disciplina científica y en su sentido más amplio puede ser aplicada a cualquier ciencia con la finalidad de elaborar medios, principios, reglas, estrategias como ayuda para lograr encontrar la solución más eficaz y eficiente al problema que analiza el individuo. Existen varios procedimientos heurísticos que se dividen en principios heurísticos. Son los que establecen sugerencias para encontrar la solución idónea al problema. Reglas heurísticas, son las que señalan los medios para resolver el problema. Estrategias heurísticas, son aquellas que permiten organizar los materiales o recursos compilados que contribuyen a la búsqueda de la solución del problema. Como tal, el término heurístico se puede emplear como sustantivo y adjetivo. Como sustantivo alude a la ciencia o al arte del descubrimiento. Considera como una disciplina que posee el carácter de ser investigada. Ahora bien, en el caso de ser utilizada como adjetivo, señala los principios, las reglas y las estrategias idóneas para encontrar la solución del problema. ¿Qué es el método heurístico? ¿Continúo, profe? Estoy hablando aquí solita. Tenía el micrófono cerrado. Permítame un momentico, ya me cita. Bueno, ya le bajo él. Bueno, ya vimos lo que es la heurística, ahora la vamos a entender un poquito mejor. Usted sabe que primero leemos, vamos realizando ese proceso de lectura y ahora con más calma debatimos un poco ese tema hasta que lo asimilamos, ¿cierto? Entonces, listo. Ya me cita, me puede seguir colaborando. ¿Qué es el método heurístico? ¿Qué es el método heurístico? Es el conjunto de métodos y técnicas que se emplean con el fin de encontrar y solucionar un problema en aquellos casos que es difícil hallar una solución óptima o satisfactoria. Por tal razón, en las disciplinas científicas se suele emplear el método heurístico a fin de alcanzar el mejor resultado ante un problema en específico. El método heurístico está construido sobre el uso de diversos procesos empíricos, es decir, estrategias basadas en la experiencia, la práctica y la observación de los hechos con el fin de llegar a la solución eficaz de un problema determinado. La heurística existe desde la antigua Grecia, sin embargo, fue el matemático húngaro Jorge Polía, 1887-1985, quien popularizó el término con la publicación de uno de sus libros llamados ¿Cómo resolverlo? Muy bien. Muy bien. Fíjense que vamos a pararnos aquí un momentico para ir a entender. Entonces, ¿qué es la heurística? ¿Qué es la heurística, chicos? Vuelvo y subo para que lea. Bueno. ¿Qué es la heurística? ¿Ese conjunto de técnicas o métodos para resolver qué? Un problema. Un problema, ¿cierto? Un conjunto de técnicas o métodos que yo utilizo, que ustedes utilizan para resolver un problema. ¿Sí? Dice que la palabra heurística es de origen griego, que significa hallar o inventar. Entonces, vamos haciendo como ese proceso ahí. Entonces, técnicas o métodos que yo pueda utilizar, que usted puede utilizar, que el niño utiliza y que nosotros debemos desarrollar esa capacidad de que el niño utiliza técnicas, métodos para resolver un problema. Para hallar, ¿sí? Para inventarse la manera, la forma, la estrategia de resolver un problema. Ahora, aquí ya lo estamos llevando a el hecho de este hombre, ¿sí? Este hombre, George, este hombre matemático, que en su libro, ¿Cómo resolverlo? Él habla de que él explica el método jurístico a sus alumnos de matemáticas y a todos, y a todos aquellos que deseaban o desearan aprender de esa disciplina de las matemáticas citando cuatro ejemplos. Entonces, fíjese cómo empieza él a hablar de las maneras o de los atajos, porque en otros significados de la palabra heurística usted encuentra las heurísticas como atajos. Las heurísticas como atajos a los que yo he hecho mano para poder resolver los problemas. Entonces, si no consigues entender un problema, entonces dibujamos un esquema, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando yo les decía a la clase pasada cómo lograron ustedes hacer X o Y, resolver X o Y? Situación que yo les planteaba o que les he estado planteando durante este módulo en las guías. ¿Cómo lo resolvieron? A ver, una compañera me dijo, a mí me tocó dibujarlo en una hoja, hacer como un pequeño esquemita en la hoja, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros esos procesos mentales los podemos hacer así de manera memorística o a veces nos tenemos que ayudar de esquemas para podernos... Muchos de nosotros tenemos una mente muy, muy esquemática y tenemos que hacer esos procesos, esos esquemas, dibujarnos esos esquemas en la mente para nosotros poder entender. Yo soy una. Yo soy una persona que debo realizar esos esquemas en mi mente para yo poder entender a veces X o Y problema. Si no encuentras la solución, haz como si ya la tuvieras y mira que puedes deducir de ella, o sea, razonamiento a la inversa. Eso lo hago yo también. A veces digo, bueno, voy a la respuesta, a la posible respuesta, ¿cierto? Sobre todo cuando esos problemas que me están planteando, lógico, matemático, vamos a razonamiento matemático, me están planteando problemas, me están dando posibles respuestas. A, B, C, D. Entonces, comienzo desde la respuesta a descartar la que creo que no, ¿verdad? Entonces, no comienzo a solucionar el problema para mirar cuál es la respuesta correcta, sino comienzo a mirar las respuestas para ir descartando la que no, la que yo considero que no es la correcta. ¿Cuántos hacen así? Bueno, aquellas personas que han presentado pruebas, que han presentado exámenes, que han presentado, por ejemplo, pruebas a ver, pruebas IFES, ¿sí? Que saben de qué les estoy hablando y que esos son procesos de pensamiento que nosotros realizamos. A mí me funcionan a veces así, a la inversa, ir a las posibles respuestas que me están dando, A, B, C, D, ¿sí? Ir descartando desde la misma respuesta la que no aplica. Lo otro que este hombre les decía es, si el problema es abstracto, prueba a examinar un ejemplo concreto. ¿Sí? A veces esas cuestiones abstractas nos dan un poquito duro. Intenta abordar primero el problema más general e ir desde lo general hasta lo particular. Hay personas que así es como les funciona, desde lo general a lo particular o desde las particularidades hasta lo general. Entonces, esos procesos de pensamiento que nosotros hacemos, chicos, no están lejos o no son ajenos a los procesos de pensamientos que debemos desarrollar en los niños y que muchos niños también llegan a nuestras manos con esos procesos de pensamientos a veces desarrollados desde su casa porque su mamita y su papito les han trabajado mucho esos procesos. Bueno, voy a leerles aquí a Yamile Prado, dice, buenas noches, profe, para mi concepto de la heurística es el método por el cual los seres humanos crean estrategias, sí, muy bien, que permiten resolver problemas a través de la creatividad y del pensamiento, sí, tiene que ver mucho con eso. Entonces, es para que vayamos entendiendo qué es la heurística, ¿no? Y qué es la heurística, ahora vamos a leer, usted me va a ayudar a leer qué es la heurística o qué es el método heurístico en la enseñanza, para ir puntualizando, ¿no? ¿Quién me colabora, chicos? ¿Quién tiene algo más que decir, qué aportar, qué preguntar, no entendido, profe? O seguimos con la lectura. ¿Vamos bien hasta aquí? Chicos. No, señora. Bien hasta ahí, profe. Ok. Bien. Yamisita, ¿me puede seguir colaborando con la lectura? Bueno, señora. El método heurístico en la enseñanza. El método heurístico es un método de descubrimiento para comprender la ciencia independientemente del profesor, los escritos y la enseñanza. El método heurístico es un método de estudios. De Gil Anstor, profesor de química en la ciudad, Gilf Institute, Londres, han tenido mucha influencia en la promoción de la enseñanza de ciencias en la escuela. Él era un fuerte defensor de un tipo especial de formación de laboratorio, entrenamiento heurístico. Aquí, el estudiante procede al descubrimiento de forma independiente. Por lo tanto, el maestro no proporciona ayuda ni guía en este método. El profesor plantea un problema para los estudiantes y luego se queda a un lado mientras descubren la respuesta. El método requiere que los estudiantes resuelvan una serie de problemas experimentales. Cada estudiante tiene que descubrir todo por sí mismo y no se le dice nada. Los estudiantes son llevados a descubrir hechos con la ayuda de los experimentos, aparatos y libros. En este método, los niños se comportan como un investigador. En el método heurístico administrado por etapas, se da una hoja de problemas con una instrucción mínima al estudiante y se le requiere que realice los experimentos relacionados con el problema en cuestión. Debe seguir las instrucciones e ingresar en su cuaderno un relato de lo que ha hecho y los resultados alcanzados. Él debe también poner abajo su conclusión. De esta manera, es llevado a la investigación desde la observación. Este método de enseñar ciencias tiene los siguientes méritos. Desarrolla el hábito de planteos e investigación entre los estudiantes. Desarrolla el hábito de autoaprendizaje y autodirección. Desarrolla actitudes científicas entre los estudiantes, haciéndolos veraces y honestos para que aprendan cómo llegar a las decisiones por las experimentaciones reales. Es un sistema psicológicamente sólido de aprendizaje, ya que se basa en la máxima aprender haciendo. Desarrolla en los estudiantes un hábito de diligencia. En este método, la mayor parte del trabajo se hace en la escuela y por lo que el profesor no tiene que preocuparse de asignar tarea para el hogar. Proporciona la posibilidad de una atención individual por parte del profesor y de contactos más estrechos. Estos contactos ayudan a establecer relaciones cordiales entre el profesor y el estudiante. Como desventaja de la aplicación del método heurístico, en la enseñanza de determinada ciencia podemos remarcar. El método espera al profesor una gran eficiencia y un trabajo duro, experiencia y entrenamiento. Hay una tendencia por parte del profesor a enfatizar aquellas ramas y partes del sujeto que se prestan al tratamiento heurístico, ignorando ramas importantes del sujeto que no implican medición y trabajo cuantitativo y por lo tanto no son tan adecuadas. No es adecuado para principiantes. En las primeras etapas, los estudiantes necesitan orientación suficiente que si no se les da, puede desarrollar un disgusto para los alumnos. En este método se pone demasiado énfasis en el trabajo práctico que puede llevar a un estudiante a formar una idea equivocada de la naturaleza de la ciencia. En su conjunto, crecen en la creencia de que la ciencia es algo que debe hacerse en el laboratorio. Ya, profesor. Muy bien, Yasmincita. Gracias. Bueno, yo les decía hace un momento que la heurística... Esa palabra heurística... Bueno, entonces yo les decía hace un momento... Que la palabra heurística se da más que todo en la escuela nueva, ¿sí? Y les hablaba de que dentro de las características de la escuela nueva está el aprendizaje por descubrimiento. ¿Sí? ¿De quién es el aprendizaje por descubrimiento a propósito de todo? ¿Quién habla del aprendizaje por descubrimiento, muchachos? Me gusta darles esa pregunta a ver si se acuerdan cuando vimos de la psicología educativa. Ese término de aprendizaje por descubrimiento, ¿de cuál teórico es? Mientras ustedes están ahí consultando en Google, les decía entonces que la... O les estoy comentando que la heurística se da en la escuela nueva. Dentro de las características de esta escuela nueva está el aprendizaje por descubrimiento. ¿Sí? Dentro de las características de la escuela nueva está el aprendizaje significativo para los niños. ¿Quién habla también del aprendizaje significativo? ¿Quién habla del aprendizaje por descubrimiento? ¿Quién habla del aprendizaje significativo? Entonces, dentro de la escuela nueva también está, por ejemplo, características como la individualidad del estudiante. ¿Sí? Los procesos. La libertad del estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pues de que nosotros hablábamos en módulos anteriores acerca de eso, de la libertad y de lo importante que es para el niño tener libertad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Encontraron quiénes son los que hablan del aprendizaje por descubrimiento? ¿Sí o no? ¿Ah, chicos? ¿Quién habla del aprendizaje por descubrimiento, muchachos? ¿No se acuerda? Brunner, profes. Sí, muy bien. El aprendizaje por descubrimiento de Brunner. ¿Quién habla del aprendizaje significativo, de los aprendizajes significativos? ¿Y ayer, profesor? Bien, es que no te escuché bien. No sé si fui yo la única. ¿Y ayer? David Ausberg. Ausberg habla del aprendizaje significativo y Brunner habla del aprendizaje por descubrimiento. ¿Cierto? Entonces, esas son características del método heurístico en los procesos educativos. Bueno, vamos a realizar este ejercicio grupal. ¿Sí? Yo les voy a pedir el favor, ahora que no hemos todavía hecho los grupitos, ustedes le tomen una capturita. Dice, hemos escuchado en la educación el término de formación integral. Esto ha sido tendencia y la intención educativa a través del tiempo. Sin embargo, ¿qué entiendes por educación integral? ¿Qué relación tiene la heurística con la integralidad del educando? ¿Sí? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, claro está. ¿Y qué relación tiene el error con el método heurístico? Entonces, solamente esas tres preguntitas. Ustedes me dicen cuando ya le hayan tomado capturita para que trabajen en esas tres preguntitas, chicos. Y las vamos a socializar en clase. Ya, Natalia, listo. ¿Quién más? ¿Ya le tomaron captura? O te voy a dejar de compartirle, chicos. Sí, señora. Ok. Bueno. Entonces, voy a hacer aquí. Voy a mirar cuánto usan para poder... Cada uno trabaja en la primera pregunta. No tenemos la palabra, Leita. Bueno, chicas. En la... Tres preguntas para tres estudiantes. ¿Listo? Entonces, cada una... Sí, señora. Pregunta y ya. Bueno, chicas. Listo, está bien. Bueno, voy a otro grupo. Bueno, por qué. Chicas. ¿Ya se repartieron las preguntitas? Sí, profe, en esa estamos. Ok. Hice los grupos, así que fueran tres integrantes para cada grupo o para que cada una trabaje en una pregunta. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las preguntas? ¿Váyanla hasta tu ponera? ¿Qué quieren trabajar? No, profe, hasta el momento no. Ok. Enfatizar en que el niño se eduque en todas sus dimensiones, que ya sabe cuáles son las dimensiones. ¿Sí sabes cuáles son? No recuerdo. Social, afectiva. ¿Cómo van, chicas? Bien, profe, acá ya, ya, ya inició. Ok. Profe, una pregunta. Por lo menos cuando dice que que entiendes por, bueno, por educación integral, la idea es que eso se haga dentro de un, ¿sabes? O sea, dentro de un concepto propio o que busquemos, o que eso se busque por, por Google. No puedes buscar por Google, pero puedes tener tan, pues, eh, puedes también tener tu voz, el concepto. Ah, bueno, listo. Por ejemplo, Yasmín, hoy en día hablamos de educación integral, sin embargo, vamos al significado de lo que es la palabra integral. Y vamos a... Profe, pues yo le decía a mi compañera que yo interpretaba esa pregunta, pues, de que cuando hablamos de integral, enfatizamos, o sea, todo. Integral es que abarque todo, entonces es que se enfatice en educar al niño bajo todas sus dimensiones, teniendo en cuenta todas las dimensiones del niño. Y todos los contextos en que el niño se va a desenvolver. Ajá. Es una palabra que abarca mucho. Bastaría saber si nosotros, porque está muy en boga y está desde hace algunos años, o algunos siglos, eh, muy, 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 eh, a la vanguardia las instituciones educativas con, con la educación integral, pero, pero siendo críticos de las, de las, de los procesos educativos se da la educación integral, o sea, puede, puede llevar tu voz también, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo en 50 y 50. Presaber y, y ayuda de. Ajá. Mira, yo acá. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están aquí? Ya hablaron, ya se repartieron las tres preguntitas. Walter, ¿estás perdidito o ya tus compañeras te apusieron al día? Pues, sí, ellas me estaban diciendo que había una pregunta, que era, ¿qué significaba educación integral? No sé, profe, si había otra pregunta. Hay tres preguntas y las tres, y debe cada uno trabajar en una pregunta. Entonces, las tres preguntas son las siguientes, las voy a compartir aquí en pantalla, para que le saques una fotito, porque me dije, entraste, o sea, te demoraste en entrar nuevamente, entonces sí porque tuviste un inconveniente allí con la conexión. No, profe, es que estoy en una clase de la universidad también, entonces estoy en los dos lados. Sí, me imagino. Sí, entonces, esas son las tres preguntas en las que van a trabajar en grupo. ¿Qué entiendes por educación integral? ¿Qué relación tiene la jurística con la integralidad del educando? ¿Y qué relación tiene el error de la jurística? ¿Sí? ¿Ya le tomaste capturita, Walter? ¿Sí? Un segundo, profe. Edith, Cindy y André. Pues bien, profe. Bueno, cada una está trabajando en su pregunta, ¿sí? Sí, profe, lo que pasa es que andamos bloqueadas, será la hora. ¿Por qué? Cuéntame por qué. No sé, profe, estamos como bloqueadas, será la hora. Sí, será. Pesadita la hora. Profe, estamos como con sueño. Pero mentiras, profe, ahí vamos. Bueno, porque estaba pensando en irnos a un descanso, ustedes terminan de elaborar la respuesta a esa pregunta y volveríamos. Pero entonces, voy primero a volverlos a integrar en la sala principal para ahí sí irnos al pequeño descanso. ¿Listo? O para proponerles, a ver si seguimos, si seguimos más bien y... Profe, pues yo diría que siguiéramos y ahí, porque de pronto como que así nomás perdimos el hilo, lo perdemos más. Ok, bueno, de todas maneras ya las voy a pasar... No sé qué dirán las demás. Voy a pasarlos a la sala principal y hablamos de esto en grupo, ¿vale? Vale, dale, el docente entrega... Mira, el docente entrega al alumno un saber que no es la síntesis propia y genuina de su saber. Genuina de su saber, procesado y digerido... Sino un saber extraído de alguna parte... Llámese referencia bibliográfica o texto de consulta. Llámese referencia bibliográfica o texto de consulta. O texto de consulta. Ajá, el alumno recibe pasivamente este dato. Señor, hay características... ¿Y qué parte va? Que hay algo así, es aquella que quiere alcanzar a formar todos los aspectos de la vida, por mencionar algunos de ellos, moral, científica, cívica, física, artística, social, cultural, logrando el perfeccionamiento continuo que le permite desarrollarse en la sociedad. Partiendo no solo de sus conocimientos, sino que tiene en cuenta su individualidad y características particulares. ¿Qué educación tiene la heurística con la integralidad del educando? Yo tengo entendido que la heurística son los métodos que se buscan para desarrollar ciertos problemas o inconvenientes. Ya socializándolos con integridad del educando. Sería como buscar alternativas a que el niño se adapte fácilmente a las situaciones que se le presenten durante su vida cotidiana, a su entorno social, a de alguna manera que se vaya adaptando de acuerdo a su edad. Como usted dice, a su individualidad. A que el niño pueda encontrar soluciones que se le van presentando, a que pueda encontrar soluciones a los problemas que se le van presentando en su vida cotidiana. A que el niño pueda encontrar soluciones que se le van presentando en su vida cotidiana. A que el niño pueda encontrar soluciones que se le van presentando en su vida cotidiana. Utilizando sus propias capacidades y actitudes rescatando sus valores y capacidad de adaptación natural. Y capacidad de adaptación natural y descubrimiento de su entorno. ¿Qué relación tiene el error con el método heurístico? ¿Qué relación tiene el error con el método heurístico? ¿Qué relación tiene el error con el método heurístico? Y verificar si funciona. Y verificar si funciona. Y verificar si funciona. Si es así. Si es así. Si es así. Si es así. Se tiene una solución. En caso contrario. En caso contrario. Resultado erróneo. Resultado erróneo. Resultado erróneo. Se intenta una alternativa diferente. ¿Cuánto? No. No. Pero que no es un postor. Recuerde que sí. No intermigo. Sí. Una alternativa diferente. Orientado. Orientado. Sí. Sí. Así está bien. Sí. Sí, cierto. No nos pongamos ya porque siguen más cosas. Pero ya creo que ahí se responde básicamente lo que están preguntando. ¿De acuerdo? Sí. Está bien. Bueno. ¿Cuál es la otra? Hola. Hola. No. ¿Solo son las tres? Ah. Estamos voladoras. Sí. Son tres. Yo no pensé que eran más. No. Son tres. La primera. ¿Qué entiendes? Bueno. Y cada uno tiene que leer una pregunta. Son solamente tres. Sí, chicas. Estoy aquí escuchando las de hace rato. Ajá. Bueno. Voy a mirar a ver si los demás grupos ya terminaron, que también los he visto juiciosos trabajando para volver a la sala principal y socializar esas preguntas. ¿Listo? Perfecto. Vamos entonces a aprovechar pues que... que ya Zoom nos había sacado para quedarnos en la sala principal. Bueno. Antes de que comencemos a socializar las tres preguntas, les voy a enviar el link de... de asistencia por acá por el chat de Zoom para que ustedes realicien ese proceso de... de diligenciar el... el... la asistencia. ¿Listo? Ya se los envío. Antes de que se me olvide. No conozco ese llamado. No te lo explico. No conozco ese llamado. Bueno, chicos. Ustedes me dicen si ya lo logran ver. Ahí se los envié. Por favor, van diligenciando la asistencia. Y vamos a comenzar. Yo tengo aquí los grupos. Son solamente cuatro con el grupo número uno. A ver. No sé si yo le tomo una carturita por acá. El grupo número uno está conformado por Aleida Parra, Ana Portilla y Natalia Gull. Bueno, muchachos. Natalia, Anita y Aleida. Entonces, vamos a las preguntas, ¿no? ¿Qué entiendes por educación integral? ¿Qué relación tiene la heurística con la integralidad del educando? ¿Y qué relación tiene el error con el método de heurística? ¿Qué respondieron ustedes a las preguntas, chicas? Gracias. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué entiendes por educación integral? Bueno, yo creo que la educación integral es un modelo de enseñanza que tiene como característica la integración de habilidades sociales, intelectuales, profesionales y humanas en el aprendizaje de los humanos. A través de este proceso educativo, los estudiantes entran en contacto con un entorno dinámico de aprendizaje grupal, en el cual se promueve la toma de decisiones conscientes, la introspección personal, el autodescubrimiento y el respeto por las diferencias y culturas individuales. La educación integral otorga las herramientas necesarias para que los niños tengan la mejor formación, ya que no solo es importante desarrollar el aspecto cognitivo, sino también el área emocional y la habilidad específica. ¿Qué tiene la segunda pregunta? ¿Qué relación tiene la heurística con la integralidad del educando? Yo, profe. ¿Qué relación tiene la heurística con la integralidad del educando? El desarrollo infantil es multidimensional, la cual implica considerar en cada niño las dimensiones físicas y motores que cada niño desarrolle según sus habilidades y capacidades para la resolución de problemas. Ya que la heurística es un proceso mental de alto nivel, que además de asentarse en procesos básicos, incluye elementos como estrategias y reglas. Esa es mi respuesta. Muy bien, ¿quién más? La tercera pregunta, ¿quién la tiene? Yo, profe. ¿Qué relación tiene el error con el método heurístico? La expresión ensayo-error es también conocida como prueba y error. Es un método para obtener conocimiento, es probar una alternativa y probar su función. Esto quiere decir que el error es lo que uno puede llegar a cometer en el proceso de aprendizaje y el método heurístico es el desarrollo del conocimiento que se aplica en cualquier problema. Esa fue mi respuesta. Muy bien, Ani. Yo lo voy a escuchar y ahorita vamos a hacer como un resumen, ¿no? Y a rescatar, pues, lo más valioso de todas las respuestas, aunque todas las respuestas son valiosas para mí. Pero como ir redondeando como las ideas, ¿no? En la segunda sala, en la segunda sala estaban Andrea, Cindy y Edith. Andrea, Cindy y Edith. Sí, profe. La pregunta es, ¿qué entiendes por educación integral? La educación integral es un modelo de enseñanza que tiene como característica la integración de habilidades sociales, intelectuales, profesionales y humanas en el aprendizaje de los alumnos. Sí, la segunda pregunta. ¿Quién tiene la segunda pregunta en ese grupo? Yo, profe. Heurística e integridad del educando, ¿qué relación tienen? Son rasgos característicos de los seres humanos desde cuyo punto de vista en sí es el descubrimiento y la invención de resolver problemas mediante creatividad, usando tanto sus dimensiones cognitivas como espirituales. Se relacionan por el desarrollo perfectivo del ser humano. Es decir, cada educando busca solucionar problemas desde su punto de vista perfectivo, asimismo, logrando que el niño relacione las respuestas desde ese mismo punto de vista. Listo, profe. Muy bien. Y supongo que Edith tiene la tercera pregunta. Sí, profe, y es muy similar a la que le dio la compañera ahorita. La expresión ensayo y error, también conocida como prueba y error, es un método heurístico para obtener conocimiento, tanto proporcional como procedimental. Consiste en probar una alternativa y verificar si funciona. Si es así, se tiene una solución. En caso contrario, o sea, el resultado erróneo, se intenta una alternativa diferente. Listo, profe. Muy bien. Vamos ahora con el grupo número 3. Yasmín, Nuriel y Sandra Villamizar. ¿Quién inicia? Bueno, inicio yo. Bueno, entonces la primera pregunta dice, ay, profe, espere, porque yo no las copié, fue que las fuimos dictando. La primera que es la que habla sobre la educación integral. Entonces, tenemos la educación integral debe, la educación integral debe dar datos a todos los estudiantes de los conocimientos y habilidades básicas y necesarias para desenvolverse en la vida dentro de los conocimientos intelectuales, físico, social y emocionales, entre otras dimensiones son las cuales se encargan de englobar la educación integral, que era lo que pues mencionábamos mis compañeras y yo. Entonces, pues cuando hablamos de integral, hablamos de un término que abarca muchísimas cosas. En este caso, entonces, se está hablando de que debe abarcar todas las dimensiones como tal del niño, que son intelectual, física, artística, social y emocional. La idea es que si se abarcan todas estas dimensiones, pues el niño va a estar recibiendo y nosotros como docentes estaremos dando una educación de calidad y pues esto va a hacer que el niño, pues, cree, o sea, sea competente en un futuro, porque estas son como las bases para que el niño ya se desempeñe más adelante. Esa es la primera respuesta, profe. Ok. La segunda pregunta, ¿quién tiene la respuesta a la segunda pregunta? Pues todas las copiamos, pero pues no estoy segura entonces ahorita con esta respuesta. Dice, ¿qué relación tiene la heurística con la integralidad del educando? Bueno, pues mencionábamos que, pues, al hablar de heurística y eso, pues, se está hablando de una educación, entonces, de que sea de calidad. Pero entonces, en la respuesta que tenemos dice, el docente entrega al alumno un saber que no es la síntesis propia y genuina de su saber procesado y digerido, sino un saber extraído de alguna parte. Ya me hace referencia bibliográfica o texto de consulta. O sea, el alumno recibe pasivamente este dato y a través de un ejercicio mecánico llamado examen o evaluación, el mismo docente reclama al estudiante estos datos. Esto es más bien como similar a lo que leíamos anteriormente en la guía. Entonces, el docente ya le da un material como tal a lo que hablaban allá de que laboratorio. Entonces, acá es que el docente entonces entrega un material al alumno y el alumno tiene que resolverlo y, pues, en base a eso, pues, debe generar unos resultados, un saber en proporción a lo que aprendió en el desarrollo de ese material que le entregó el docente. ¿Qué relación tiene el error con el método heurístico? La expresión ensayo y error, también conocida como prueba y error, es un método heurístico para obtener conocimiento tanto como proporcional como pro occidental. Consiste en probar una alternativa y verificar si funciona. Si es así, se tiene una solución. Y en caso contrario, y el resultado sea erróneo, se intenta una alternativa diferente. Muy bien, muy bien. Bueno, chicas, ahora vamos con el último grupito, que es el grupito de Walter, Yamile y Madira Alejandro. Bueno, profe, nosotros como equipo, pues, fuimos aportando las ideas. Entonces, voy a leer como las respuestas a las tres preguntas. Entonces, frente a la primera pregunta que decía, ¿qué entiendes por educación integral? Entonces, nosotros decíamos que era aquella que quiera alcanzar a formar todos los aspectos de la vida de las personas. Aunque a veces eso se queda en el papel porque en muchos colegios el país dice, vamos a formar integralmente y pues eso como que en realidad muchas veces no sucede. Porque en realidad debería aprovecharse para formar todas las dimensiones de la persona, ¿no? Morales, científicas, sociales, físicos, artísticos, culturales, ¿no? Para que así la persona logre un perfeccionamiento continuo. ¿Para qué? Para que le permita el día de mañana desarrollarse plenamente dentro de la sociedad y que él se sienta seguro de sí mismo. No solo por lo que conoce, sino por lo que hace y por lo que es, ¿no? Entonces, también que se entienda sus particulares y lo individual que tiene cada persona para ese aprendizaje. Frente a la segunda pregunta, ¿qué relación tiene la heurística con la integralidad del educando? Pues básicamente en buscar alternativas a que el niño pueda encontrar soluciones a los problemas que se le van a presentar. Desde pequeño se va a enfrentar a un montón de dilemas. Y creo que desde ese momento él está llamado a buscar soluciones para su vida cotidiana. Utilizando sus propias capacidades y actitudes y rescatando sus valores. Y tener siempre una capacidad y aprovechando la capacidad de adaptación que tiene el niño desde pequeño. Y de descubrimiento. Porque desde pequeño se va a preguntar por qué es eso, cómo funciona. Y va a intentar utilizarlo. Entonces, creemos que por ahí va la cosa. En la tercera pregunta, dice, ¿qué relación tiene el error con el método heurístico? Básicamente nosotros decíamos que las dos buscan que se logre dar soluciones a los problemas. Ya que el error permite crear la heurística. Que es la realización de operaciones mentales. Entonces, básicamente creo que las dos están entrelazadas. Porque permiten la creación y la adquisición de conocimientos. Basados en los que ya el niño o el estudiante tiene. Bien, excelente, Walter. Trabajar a los tres juntos. En equipo. Sí, sí, sí. Los tres, los tres. Es que lo que estoy leyendo ahí es lo que escribimos los tres, los tres. Excelente. Me parecen excelentes esas interpretaciones. De la parte, de la palabra integral, educación integral. De la relación que tiene la heurística con la integralidad del educando. Y de lo directamente relacionado que está el error con el método heurístico. Me parece, me parece muy acertadas. Excelentes todos, muchachos. Bueno. Nosotros hemos escuchado hablar, obviamente, mucho, como dice ahí el texto, de la formación integral. En donde se considera el ser humano como una totalidad, ¿cierto? Y potencial, potenciar en su parte integral al ser humano para hacer posible su desarrollo y su evolución. Es, 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 es una de las, de los objetivos a los que, a los que se apunta en muchas instituciones educativas que, pues, van a la vanguardia, que hablan de educación de calidad, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros miramos, por ejemplo, la palabra integral, dice que deriva de la raíz latina tec o par, tectum, que significa cubrir con un, eh, con un tejado que abarca todo el vacío. Y viene también del verbo tejer o tejere, que significa tejer, eh, ahí, pues, estamos hablando de la elaboración, ¿sí? De una malla minuciosamente tejida y sin dejar ninguna rendija, eh, al descubierto. Entonces, hacer este tipo de proceso de formación integral es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Bastante complejo. Y esa integralidad a la que se le apunta, como dice Walter, está, 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 eh, ligada, de alguna manera, con el desarrollo de los, de los, eh, con el desarrollo en el niño de todas sus capacidades, de todas sus potencialidades, en lo que nosotros hemos venido hablando acerca de, del error. El error forma una parte muy importante y muy esencial de la heurística. De hecho, el error está, está implícito en, 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 en ese proceso heurístico. Si ustedes, eh, vuelven y leen, por ejemplo, lo que, lo que, lo que, lo que le dieron hace un momento acerca de la relación que tiene el error con la parte heurística, nos damos cuenta que ahí habla de lo que es, por ejemplo, el ensayo error, que es un proceso heurístico, ¿verdad? ¿Cierto? El ensayo error, que es un proceso heurístico, o sea, todo va directamente ligado. El error con el método heurístico, la heurística con la integralidad del educando, que es a lo que nosotros queremos llegar. Y como decía Walter, nosotros debemos formar al, al, al estudiante, al niño, en su integralidad, que es, de todas maneras, es un proceso muy complejo, pero debemos formarlo, no solamente en la matemáticas, en la lengua, en la, en el inglés, en la, en la, en sociales, en, 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 meterle de pronto todo ese tipo de información curricular en su cabecita, sino que debemos formarlo de manera integral y todo ese proceso de reconocer sus errores cuando está errando y hacer todo ese proceso, ensayo error, análisis y nuevas estrategias para volver nuevamente a realizar cierta actividad y poder lograr un objetivo, el objetivo esperado, o que ese proceso sea positivo para su vida. Le estamos apuntando a que, a que los niños, los estudiantes, estos procesos los puedan llevar a todos los ámbitos en su vida, a todos los ámbitos. Hay personas, por ejemplo, que en este momento, eso es como para reflexionar, en este, en este momento de su vida adulta, no tiene la capacidad de resiliencia para levantarse de ciertas situaciones, por poner un ejemplo, y por reflexionar en algo, porque no se les trabajó en su, en su, en su, en su niñez, o en su adolescencia, mejor dicho, en sus diferentes, en las diferentes etapas de su vida, no se les trabajó esa capacidad de reconocer los errores, de aprender de ellos y de volverse a reinventar, ¿cierto? Eso hablando, de pronto, pues, en aspectos emocionales, sociales, porque es que a eso es a lo que le estamos apuntando con la parte integral, y cuando hablamos de la educación integral, hablamos de educar a los, a los niños en todas las áreas de su vida, la parte social, en la parte emocional, en la parte física, en la parte intelectual, a eso se refiere la educación integral. Entonces, está muy, muy relacionada, todo lo que tiene que ver con la educación integral, con la heurística, y con el error, esa relación que tiene el error con el método de heurística. Bueno, muchachos, vamos, vamos a hacer lo siguiente, permítame acá un segundo, Permítame acá un segundo. Bueno, chicos, entonces vamos, les voy a presentar, bueno, esto ha sido como los temitas para esta clase, en la próxima clase, vuelvo y les repito, tocamos los temas que les leí hace un momento, voy a compartirles la guía taller, la guía taller no, no que, no, no es muy, no es extensa, son solamente dos punticos, aunque ustedes a veces se ríen cuando yo digo dos punticos, ¿no? que van a realizar, uno de ellos tiene que ver... ¿Dos punticos con ABCD? No, son dos punticos en realidad, en uno de ellos, ya se las voy a presentar en pantalla, uno de ellos van a realizar un cuadro comparativo sobre la calculia y la discaiculia, ¿sí? Y en el otro es, van a realizar el, permítame un momento, permítame un momento, van a realizar el, el que el, la actividad, van a realizar la actividad con el material de matemáticas o prematemáticas, como ustedes lo hayan preferido, van a realizar la actividad, o sea, van a realizar primero el material, van a realizar la actividad con los niños, van a hacer el video y ese video me lo van a enviar a Más Tardar el viernes. ¿Por qué a Más Tardar el viernes? Porque yo quiero verlos y también porque quiero comenzar la próxima clase, pues, colocando algunos, algunos de esos, de esos videos. Ustedes han hecho cosas muy bonitas y pues han quedado en mi, en mi celular, ¿sí? Entonces opté por comenzar a hacer así, o sea, por comenzar a mostrar en las grabaciones de las clases, los videos, de materiales que ustedes hacen, que yo los envío a que hagan, que son, pues, compromisos que, de, de los, que yo les coloco de los módulos, las actividades que ustedes hacen en cada uno de los lugares en donde viven, con los niños, algunos con sus hijos, otros con algunos niños, por ahí, de su barrio, en lugares que, que yo, o sea, yo los admiro muchísimo. Ustedes de pronto a veces dicen, ay, profe, qué pena, pero es que me tocó aquí, en este lugar, de pronto, pues, así un poco escueto, o no, o sea, no tan, tan bonito a la vista, o ahí, pues, por ejemplo, de pronto mucho ruido, pero es que, es que a la hora de la verdad, cuando a nosotros nos toque de pronto, en el ejercicio docente, nos va a tocar pasar por esas circunstancias, y yo valoro muchísimo el hecho de que ustedes hagan ese tipo de grabaciones. Pues sí, a veces les pido que tengan mucho cuidado con la parte estética, con eso, con lo otro, pero en realidad, en realidad me gusta mucho que sea así, como tan natural, como, como, como tan espontáneo, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a mostrar aquí la guía. Bueno, permítanme acá. ¿Están viendo ahí el, el, el pequeño tallercito, chicos? Sí, dos puntos. Sí, dos puntitos. ¿Y ves que son dos puntitos? Bueno. Profe, una pregunta, profe. Sí. Una pregunta, este, el taller es lo mismo que teníamos que hacer del juego matemático, o esa parte es otra cosa? ¿Cuál taller? No, este es lo mismo. Ah, ah, bueno, listo, perfecto. Recuerden que en el pasado yo les coloqué, es que fueran adelantando su material, ¿cierto? Aquí ya les coloco ya más específicamente, realizar un cuadro comparativo sobre la acaiculia y distaiculia. ¿Listo? Para que ustedes lleguen con unos tres saberes a la próxima plática. Y realizar un material didáctico para el desarrollo del pensamiento matemático. Ejecutar la actividad y grabarla. Deben enviar el video aquí. Les iba a colocar, este, se me estapó la palabra, como evidencia, esa es la palabra, como evidencia del desarrollo, tanto del material, como de su ejecución. ¿Listo? Bueno, entonces. Acá. Eso. Porque es que ustedes están en clase, ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo, pero hay algunos estudiantes que no miran el video, que no miran el video de clase, solamente leen lo que está ahí y que no entienden, mijota, de lo que se está pidiendo. Entonces, realizar un cuadro comparativo sobre la acaiculia y distaiculia. ¿Listo? Ese es el primer ejercicio. Y el otro, pues ya es realizar el material didáctico para el desarrollo del pensamiento matemático. En los niños que ustedes le van a... En los niños en los que ustedes van a ejecutar esta actividad. Ejecutar la actividad y grabarla, no es solamente desarrollar el material didáctico. ¿Por qué coloco esto? Porque algunos estudiantes que no están en clase y que a veces no miran el video, realizan solamente... Me ha pasado que solamente me entregan el material didáctico y no lo ejecutan, ni tampoco realizan la grabación. En realidad, lo que a mí me interesa de todo esto es el video como evidencia del desarrollo tanto del material como de su ejecución. ¿Sí? Del material como del material... Puede ser un juego. En fin, ustedes mirarán... Eso sí ya lo dejo a libre, al vendrío, lo que ustedes hayan querido hacer. Desde que sea matemático y que cuando lo vayan a ejecutar estén los niños dentro de la edad pues aceptable, cronológica, para dicha actividad. Que sepan ellos, si ustedes van a, por ejemplo, hacer sumas y restas en la actividad, ellos sepan hacer sumas y restas, ya ese conocimiento lo tengan, ya tengan ese conocimiento y no se les torne una situación allí cuando estén ejecutando esa actividad, ese juego. Deben ser niños que sepan hacer lo que usted va a proponer en la actividad. ¿Listo? Eso es lo único. Esto es lo que más me interesa. El video. Eso es lo que más me interesa a mí. Yo en el video me doy cuenta si hicieron el material, qué material hicieron. Y pues obviamente hay que haber registrado que lo ejecutaron, que lo llevaron a la práctica y que lo realizaron conmigo. Para recordar. ¿Listo? Esta es la actividad que ustedes van a hacer. ¿Alguna pregunta, chicos? Muchachos, ¿alguna pregunta? No, profesor. Es claro, profesor. No, señora. Bueno, chicos, todos quisieron, yo les coloqué en el chat, el formato de la asistencia, ¿todos realizaron la asistencia, muchachos? Sí, señora. Ok, bueno, entonces, si todos realizaron la asistencia y no hay ninguna pregunta con respecto a la actividad, entonces quedamos despedidos, chicos. Sí. Que están, se tienen muchísimas gracias. No, profesor, yo no he llenado la asistencia. ¿Pero la estás viendo en el chat? Sí, ya, ya entré. Ah, ok. ¿Dónde está la asistencia, profe? En el chat, en el chat. En el chat. No voy a volverla a colocar. Voy a volverla a colocar. Dime, Natalia. Más o menos un cuadro comparativo que es tu da. Debes colocar, debes hacer una comparación entre la, entre las dos, entre los doce. Entre los dos temas. Sí. Básicamente. Ok, profe, gracias. Cuando hablamos de cuadros comparativos es en qué se asimilan y en qué se diferencian, ¿no? Ok, profe. Bueno, chicos. Ya realizaron la, la asistencia, si ya la realizaron todos, quedamos despedidos, muchachos. Sí, profe, ya. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, profe. Que descansen. Chao, profe, gracias. Gracias. Que pase una peli. Mañana, profe, gracias. Una semana muy diferente. Igualmente. Igualmente. Muchísimas gracias. Hombre. Gracias. ¡El fin, lupio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.